Hola amigos, bienvenido a nuestro análisis del avance de la serie de televisión Ruzgarl Tepe. ¿Alil sobrevivirá al accidente? ¿Qué pasará en el hospital? ¿Aceptará Zeynep su amor? ¿Qué hará Alper ahora? ¿Qué pasará entre Fegyaz y Selma? ¿Akan volverá al jardín de té? Espero su apoyo de mil me gusta de los fans de Zeyal. Continúe viendo nuestro vídeo para más detalles. Alil tuvo un accidente a causa de Alper. Alil no volvió a pensar en sí mismo. No se quedó en el tráfico ni lastimó a nadie. Kazha revelará el amor de Alil y Zeynep. Zeynep le hará aceptar su amor por Alil. Para Alil, había que darle significado a este amor. Eligió un collar elegante para Zeynep y escribió una nota especial en su interior. Si bien todo iba bien, el accidente que tuvo dejó todo inconcluso. Zeynep no querrá dejar a Alil solo en el hospital ni por un momento. Eren le dice a Zeynep que Alil experimentó los mismos sentimientos por ti. A Zeynep le llevará algún tiempo comprender esto. El corazón de Alil se detiene durante la cirugía. Al enterarse de esto, Alper pensará que ha logrado su objetivo. Alper entra a la habitación como dando malas noticias. El corazón de Alil se detuvo. Podría Alil esperar un soporte de emoji de corazón. Sin embargo, Alil no abandonará la lucha. Durante este tiempo perderá mucha sangre. Se necesitará sangre. El apoyo vendrá de Zeynep y ella donará sangre. Cuando Zeynep encuentra a Zeynep junto a Alil, le pregunta si usted es el motivo por el que se encuentra en esta situación. Zeynep dice que no. Sin embargo, ¿cómo sabría que él era la única razón? Zeynep nunca dejará solo a Alil durante su proceso de recuperación. Sin embargo, el hecho de que Alil no muera enloquecerá a Alper. Zeynep se negó. Alil no murió. Entonces el triste final de Aysedemir también encontrará a Zeynep. Alper hará los preparativos para poner en práctica este traicionero plan. Cuando Alil se recupere y regrese a la mansión, pondrá su plan en acción. Por otro lado, la policía investiga la causa del accidente. Pronto quedará claro que el accidente no fue un simple accidente. Irá a Alil para tomarle declaración. Se discutirán los detalles del accidente. Por cierto, la caja de regalo aún no llegará a Zeynep. Creo que Eren comprará esta caja. Cuando Alil se recupere, se asegurará de entregárselo a Zeynep. A medida que los acontecimientos continúen uno tras otro, la guerra entre Eren y Feyyaz continuará. Feyyaz volverá a jugar con la conciencia de Selma al utilizar la paliza que recibió. Selma le pregunta a Eren, ¿no confías en mí? Él preguntará, ¿no te lo dije todo yo mismo? Se enojará y te preguntará por qué fuiste y peleaste. Aunque Eren quiere explicar la situación, Selma no escucha. Por otro lado, después de que Akan deja el jardín de té, Feria siente mucho la ausencia de Akan. ¿La extrañaba? ¿O es realmente este anhelo por su trabajo? Experimentará una gran confusión con esta pregunta, cuya respuesta no sabe. Feria estará segura de sus sentimientos cuando la abuela Fatma vuelva a traer a Samet frente a Feria. Samet hará enojar a Feria. ¿O dirá, amas a ese hombre? Feria responderá que sí. Samet finalmente lo dominará. Feria no podrá ignorar su orgullo y llamar a Akan. Pero la abuela Fatma Feria ama a este niño con volantes. ¿Qué debemos hacer? Samet no pudo convencerlo. Él dirá que al menos déjala ser feliz. Llamará a Akan y le devolverá la llamada. Feria se alegrará mucho cuando vea a Akan. ¿Cuáles son entonces tus comentarios? ¿Cómo se encontrarán Akan y Feria? ¿Qué tipo de plan crees que se le ocurrirá a Alper? ¿Podrá Feiyaz convencer a Selma? Nos espera un episodio emocionante. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.